Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes queridos profesores Hoy vamos a realizar un taller de las operaciones entre ángulos en el sistema sexadecimal Primero vamos a recordar la suma Tragamos dos ángulos a colación, por ejemplo El 38 grados, 15 minutos, 40 segundos Lo vamos a sumar con el 20 grados, 50 minutos, 40 segundos Listo De una vez organicé la columna de forma que me quede grados debajo de grados Minutos debajo de minutos y segundos debajo de segundos Sumo común y corriente, 40 más 40 80 segundos 15 más 50 65 65 minutos y aquí me quedaría 58 grados ¿Qué ocurre acá? Que me encuentro con 60 segundos que corresponden a qué? A un minuto y ¿cuántos segundos? 10 Ojo, pensemos bien 20 Cada minuto trae 60 Entonces tener 80 segundos no es otra cosa que tener un minuto y 20 segundos Entonces colocamos los segundos y ese minuto a qué se lo sumamos? A los minutos De 65 más 1 66 minutos ¿Qué nos encontramos? Que también se pasa de 60 Si se pasa de 60, ¿qué ocurre? O sea, tener 66 minutos es lo mismo que tener un grado y 6 minutos ¿Por qué? Porque cada 60 minutos corresponden a un grado Muy bien Muy bien Desde aquí me quedaría, ¿cuánto me sobraría acá? 6 6 minutos y aquí sumaría un grado Lo sumo y ¿cuánto me da? 59 59 grados Respuesta a la suma de estos dos ángulos 59 grados 6 minutos 20 segundos ¿Me hice entender mis queridos educados? Sí ¿Fácil asumo o no? Corto ya No, sí corte Porque yo voy a hacer no 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 No